Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy viernes 22 de diciembre del 2017, bajo la producción Carlos Valdivia y en la parte técnica, Félix Flores. Su amiga y servidora Soyla Gil y... Alfredo Gil. Muy buenos días, gentiles amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este mágico programa, como todas las mañanas de martes a viernes, estamos a través de las ondas de la frecuencia 1420 de Radio San Isidro. Así es, y con la alegría de estar nuevamente en sus hogares y en su centro de trabajo, brindándoles a ustedes estos temas maravillosos de ayer, de hoy y de siempre, con el programa Clarinadas Peruanas, un programa pionero de nuestro folclor, un programa que fue fundado, creado por don Víctor Alberto Gil Mayma, nuestro picaflor de los Andes. Creado, producido y conducido por don Víctor Alberto Gil y Alejo, mi hermana Soyla, el gran picaflor de los Andes. Éxitos, éxitos y más éxitos de oro en la voz del inmortal, del genio, del único, el incomparable genio del guay, Tapayana. Y empezamos entonces nuestra programación de hoy día, viernes 22, a tres días, ¿no? Sí, por supuesto, esta maravillosa noche de Navidad. Aquí está Víctor, este regalo navideño. ¡Fiesta de mayo! ¡Fiesta de mayo! Te adoraré toda mi vida y en mi armonía Tú serás la demonitaria en mi último lugar Resometiré Y sin poder darme a limpieza, amada mía Si por un tanto me tienes, vuélmeme la libertad Si por un tanto me tienes, vuélmeme la libertad En esta fiesta de mayo, vengo a saludarte a Chinita, levántate ya Despierta, si estás dormida, y escucha mi serenaje Despierta, si estás dormida, y escucha mi serenaje Aquí está tu fiel amigo, por tu natal te bendicí Aquí está tu fiel amigo, por tu natal te bendicí ¡Ahora, ready!